Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a dar un paper publicado el primero de marzo del 2022 en la revista Radiology, llamado Clasificación de ORATS mediante resonancia magnética de lesiones anexiales indeterminadas. El análisis de la curva de tiempo, intensidad es mejor que la evaluación visual. Estos son los autores y sus respectivas afiliaciones. Como tal, el objetivo de este paper era comparar la precisión diagnóstica de la evaluación visual con la evaluación de la curva de intensidad de tiempo, que la vamos a denominar TIC, o TIC, de resonancia magnética dinámica con contraste para categorizar las lesiones anexiales como benignas o malignas y evaluar la influencia en la puntuación de resonancia magnética por ORATS. Entre los materiales y métodos, se consultó retrospectivamente la base de datos del European ADNES, MRI Study Group o EURATS, que fue un estudio multicéntrico prospectivo de mujeres que se sometieron a resonancia magnética por lesiones anexiales indeterminadas entre marzo del 2013 hasta marzo del 2018. Hay que mencionar que este es el estudio prospectivo más grande que se ha hecho hasta el momento en lesiones anexiales. Todos entre los criterios de inclusión estaban principalmente las mujeres sometidas a cirugías por una lesión anexial con tejido sólido. Y lo que buscaba como tal el paper era evaluar cuatro puntos. Uno de estos fue el realce de tejido sólido en relación con el momento, en relación con el miometrio externo, el cual se evaluaba mediante la visualización de esta, mediante los radiólogos, y también con lo que era la curva de intensidad de tiempo. Otro punto era el registro del lavado del material de contraste. Los otros dos puntos eran las lesiones que se clasificaron de acuerdo a la puntuación mediante resonancia con ORAX y la evaluación visual y la TIC. Y el último punto era calcular la precisión diagnóstica por cada una de las lesiones. A tener en cuenta que todas las lesiones incluidas en este estudio tuvieron confirmación histológica quirúrgica. El estudio contó con un total de 320 masas incluidas. Inicialmente se comenzaron con 1,502, los cuales fueron progresivamente eliminándose pacientes dependiendo si no eran masas completamente anexiales, si estas lesiones no presentaban tejido sólido y muchas otras características que permitían descartar estas masas. Se tomó un total de 244 mujeres con una edad media de 55.3 años, más o menos 15.8. Fueron un total, como dije, de 320 lesiones anexiales, la cual el tamaño medio de la lesión oscilaba entre 73.8 milímetros, más o menos 53. Fueron 207 lesiones malignas, entre ellas 177 invasivas y borderline fueron 30 y 113 lesiones benignas para una prevalencia de malignidad de un 65%. Lo que buscaban con esta evaluación los autores era, primero, para poder categorizar cada uno de los puntos que buscaba el estudio, primero era la evaluación visual, el realce del tejido sólido y este se comparó con el miometrio. Se comparaba a un tiempo de 30 y 60 segundos después de la inyección del contraste y se registró también el lavado del material de contraste. Este se definió como cualquier pérdida de la intensidad de la señal con respecto al realce máximo. Y mediante las evaluaciones visuales también, se tomó opcionalmente una región de interés para medir la intensidad del realce cuando no estaban tan seguros si estaba presentando o no un lavado de la lesión. Se tomaron en cuenta factores para hablar acerca de lo que es el riesgo bajo, el riesgo intermedio y el riesgo alto, el cual se definió de esta manera. Se hablaba de riesgo bajo cuando, posterior a la inyección del medio de contraste, el miometrio con realce era igual o lento al de la lesión. Era de riesgo intermedio si el realce no fue anterior al realce del miometrio y era una lesión de alto riesgo cuando el realce comenzaba inicialmente en la lesión y posteriormente en el miometrio. Y también la evaluación mediante la visualización también mantenía el mismo criterio de bajo, medio y alto riesgo clasificados así. En la evaluación de bajo riesgo, mediante la visualización, se definía como la intensidad de realce más baja como tal del miometrio era a los 30 o 60 segundos después de la administración del medio de contraste. Un riesgo intermedio era cuando esta intensidad de señal era similar a los 30 segundos del miometrio y que esta era superior al momento de los 60 segundos y era un riesgo alto que se definía como si había un realce de la lesión si era antes de estos 30 segundos. Para tener en cuenta los resultados que se tuvieron, tenemos esta tabla que muestra los resultados descriptivos de la evaluación visual de la resonancia magnética de pelvis con el contraste dinámico a los 30 y 60 segundos y estos están agrupados por la curva de intensidad y que mostró, se mostró o se descubrió que generalmente las lesiones malignas presentaban un realce a los 30 segundos perdón, mostraban un realce previo a los 30 segundos de que presentaba un realce el miometrio. Entonces, todas las lesiones que presentaban esta característica se consideraban como lesiones de alto riesgo. Lesiones que presentaban un realce antes de que presentara realce el miometrio. Fue uno de los hallazgos más característicos. Mediante la valoración del washout, del lavado de las lesiones, se encontraron que las lesiones de bajo grado, que eran 86, alto grado 103 y, perdón, intermedio, eran 109 y alto grado eran 125. Se descubrió que las lesiones presentaban un washout muy rápido debido a la neoangiogénesis, aunque esta característica era muy escasa en las lesiones. Cualquier lesión que presentaba un realce inicial antes del realce previo al contra antes del miometrio y posteriormente presentaban un washout muy rápido, eran características que indicaban una lesión completamente maligna. En este caso de una mujer de 42 años, tenemos unas imágenes de resonancia magnética. La imagen A es una imagen potenciada en T2 que muestra como tal una masa ovalada pélvica heterogénea en el lado derecho. Como un hallazgo a mencionar, presentaron que esta paciente presentaba un útero didelfo, mediante las imágenes en ponderada en T1 con saturación grasa. Se observó que tras la administración de medio de contraste, esta lesión presenta un realce previo antes del realce del miometrio uterino. La imagen 3 es lo que está mostrando, es la curva de intensidad de tiempo, donde se observa la línea azul, que hace referencia a la línea de alto riesgo, es decir, que esta era la línea que marcaba el realce como tal del tumor, mientras que la línea verde mostraba lo que es el realce en comparación con el miometrio. En las imágenes de que es una imagen dinámica, se observa cómo persiste el realce de la lesión y también hay un posterior realce del útero. En las imágenes de sustracción, la imagen de sustracción a los 30 segundos se muestran áreas, donde la masa presenta una mayor intensidad de señal, que es correspondiente a la parte del contraste. Y la imagen F, lo que nos termina mostrando, son los puntos de medición correspondientes a las áreas que se decidieron evaluar, tanto de la lesión como del miometrio sano. El diagnóstico definitivo de esta paciente fue un cisto de no carcinoma de células claras invasoras y se observó las características de una lesión maligna, que es el realce previo de la lesión antes del miometrio. Otras características que se analizaron en este estudio fue un análisis detallado del rendimiento diagnóstico de la TIC y la evaluación visual por los tres niveles de riesgo, para benignidad y para predecir las lesiones borderline y también lo que eran las lesiones invasivas o los tumores malignos. Hay que tener en cuenta que tanto las lesiones malignas como las borderline se unieron en un solo grupo para poder sacar una clasificación mejor. y lo que se demostró es que el TIC mostraba una mayor sensibilidad y especificidad correspondiente a lo que era la valoración visual de los radiólogos. Y también se demostró que en una evaluación conjunta tanto de las lesiones de riesgo intermedio como de alto riesgo y las lesiones borderline, el TIC mostraba tanto una mayor especificidad como una mayor sensibilidad como un valor predictivo positivo con referente a lo que era la evaluación visual. Y en la tabla 5 lo que buscaba era la comparación de la puntuación de la resonancia magnética ORATS entre los análisis del TIC y la evaluación visual demostrando que el TIC presentaba una sensibilidad una especificidad y un valor predictivo positivo mucho mayor a lo que era la evaluación visual. Algo a tener en cuenta es que los tumores malignos tanto los borderline como los invasivos se clasificaron correctamente en el 96% de las lesiones mediante la clasificación de TIC de riesgo alto y TIC de riesgo intermedio. En esta tabla mostramos los parámetros de diagnóstico del análisis de lavado adicional en las exploraciones de resonancia magnética con el contraste dinámico y la evaluación visual demostrando que tanto el TIC y la valoración visual mostraban una gran especificidad y también un valor predictivo positivo para el diagnóstico de las lesiones malignas. Sin embargo, algo que se tuvo en cuenta es que este lavado fue poco frecuente en la cantidad de lesiones que se tenían. El TIC permitió en 37 lesiones el diagnóstico de estas el cual solamente correspondió a un 12% de las lesiones mientras que en la evaluación visual solamente se pudieron detectar 20 lesiones de las 320. Eso correspondía a un 6% de las lesiones. Los resultados que se tuvieron concluyentes en este estudio fue que la sensibilidad para la malignidad fue del 96% que correspondían a 198 lesiones de las 207 y del 76% que correspondían a 157 de 207 para el TIC y la evaluación visual respectivamente demostrando que el TIC fue superior a lo que es la evaluación visual. La TIC fue más precisa que la evaluación visual en un 86% versus un 78% para lesiones benignas y también predominantemente debido a un mayor y también mostró una mayor especificidad versus la evaluación visual que fue respectivamente un 95% a un 76%. Se encontró que un total del 21% de las lesiones invasivas se clasificaron visualmente como de bajo riesgo y se encontró que un lavado del material del contraste y un realce de alto riesgo fueron específicos para malignidad en ambos análisis del TIC. Eso correspondía a un 94% y un 97% respectivamente y la evaluación visual mostró unos resultados muy similares. La diferencia fue que se detectaron muchas más lesiones mediante el TIC que la misma evaluación visual. Como conclusión tenemos que da el paper es que el análisis de la curva de tiempo e intensidad fue más preciso que la evaluación visual para lograr una precisión diagnóstica óptima con la puntuación del ORATS por resonancia magnética. Otras conclusiones que podemos sacar de este paper es que el uso del TIC produjo una sensibilidad significativamente mayor y una especificidad y precisión general en comparación con lo que es la determinación para malignidad versus lo que es el análisis visual de las lesiones. Un gran desafío es que el TIC no está disponible universalmente y que este puede ser sustituido por una evaluación visual subjetiva y aún así a pesar de que el TIC puede ayudar con el diagnóstico de muchas de estas lesiones indeterminadas hay que tener en cuenta que la proporción de los pacientes que se pueden beneficiar es bastante pequeña. Las lesiones que muestran una intensidad de señal superior a la del miometrio 30 segundos después de la administración del material de contraste son siempre sospechosas de malignidad. Y como un comentario que hicieron tanto el doctor Albert Albert Vargas y el doctor Zumingu es que la curva de tiempo e intensidad parece ofrecer mejores métricas de diagnóstico en comparación con el análisis visual subjetivo y por lo tanto debe usarse siempre que sea posible. Sin embargo debemos ser conscientes de que el beneficio puede ser pequeño si se consideran otros factores como los requisitos técnicos la disponibilidad la variabilidad entre observadores y el uso simultáneo de imágenes ponderadas por difusión como parte de un protocolo de resonancia magnética multiparamétrica de rutina. Estos son médicos del centro de cáncer memorial Sloan Catering y profesor de radiología de Weill Corner Medicine del colegio de Nueva York y el doctor Zumingu es director de radiología geniturinaria en el centro de cáncer memorial Sloan Catering también y profesor asistente de radiología del colegio médico de Weill Corner en Nueva York. Este es el título original del paper dejo el doy acá para que alguien lo revise si le interesa más del tema muchas gracias. Gracias. Gracias.